Y eso que dijo conmigo no iba a estar ni loca Le pones la music y con el booty me choca Esta noche le toca Cuando la salta suena pan, 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 pan Y las pistolas suenan pan, 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 pan Tú ya conoces el refrán, frán, 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 frán Aquí los calles muli pan, 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 pan Cuando los salud de Rich Amilly no es Jacob Y eso que en el cáncer no tenía ni buceito Hasta los gringos me conocen, dicen hey, bro Vas a seguir, digo sí, es el takeover Número uno de que ruche hasta la usa Jacob, tenemos las pierras en la medusa Más G cuando escucho a Karol G Recuerdo, barré toda la tusa Empecé picando piedra como pan, pan, pan Meseones en la mañana pide pan, pan, pan Como la nieve cuando hierve soy un crack, crack, crack Y si suena la taré, suena rota, rota, rota Toca, le pone la music y con el booty me choca Esta noche